Música Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales del juego de Química Madagria 3 En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva sección Como les había dicho anteriormente Ahora si vamos a tener ya secciones mas completas No secciones de 1, 2 o 3 experimentos Que se titula el hidrógeno Que es el gas mas ligero que existe Esta sección la daremos inicio con el experimento 93 Pero antes de empezar con este tema del hidrógeno Vamos a estudiar un poco la nueva sustancia con la que vamos a trabajar Que es el disulfato de sodio Esta sustancia es una de las Bueno lo más chévere es el que tipo de sustancia es Pues se supone que es el chiste de este experimento Pero lo que si les podria decir Es que se emplea mucho Ya sea para Para conservar alimentos Para los productos, para los productos de limpieza, para quitar sarro Entre muchas otras cosas Bueno pues este Ya se dieron cuenta que sustancias son las que tengo aquí Entonces ya sabrán de que trata el experimento Lo que vamos a hacer es Identificar Que tipo de sustancia es esta Utilizando los colores Que nos den Los indicadores al momento de colocar la sustancia en ellos Para eso Los materiales que vamos a necesitar son Obviamente el disulfato de sodio Tres tubos de ensayo vacíos Cucharita El palo de capeche Tarnasol Papel tarnasol La pipeta Y un poco de agua Lo primero que hacemos Es una disolución muy diluida A qué me refiero con diluida Que debe de haber En una gran cantidad de solvente Que es el agua Una pequeñísima cantidad de soluto ¿Por qué vamos a hacer una disolución diluida? Porque no vamos a hacer otra cosa Más que verificar El nivel de acidez o basicidad de la sustancia Entonces no tendría sentido gastar gran cantidad de soluto Además de que vemos que La cantidad de material De reactivo De cada una de las sustancias De nuestro juego de química Es muy poca No valdría la pena gastarlo Nada más para saber El tipo de sustancia que es Entonces ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues agregar Una gran cantidad de agua A un Tubo de ensayo vacío Y agregamos Bueno Destapamos el tubo de ensayo Que contiene El bisulfato de sodio Ah Ojo Vamos a ocupar bisulfato de sodio No lo vayan a confundir Con otra sustancia Que tenemos también ahí Que se llama bisulfito de sodio Lean bien las letras Porque Lo incluso Cuando son palabras semejantes Se puede prestar esa confusión De Malinterpretar los nombres Entonces Agregamos Una pequeña cucharadita Un poco más Y Disolvamos La sustancia Observamos que Nos está disolviendo Entonces aquí también nos falta Nos vemos que ya Se ha ido Disolviendo el precipitado Esta sustancia Es muy soluble Entonces no hay problema En que tenemos que calentarla Así como lo hemos hecho Con el sulfato de cobre Para que se pueda disolver En agua Por eso ni siquiera Empleamos el agitador En esta ocasión Ya que se puede disolver Rápidamente Observamos que el precipitado Se ha disuelto por completo Y ya podemos trabajar Con esta sustancia Ahora Lavamos nuestra copeta Y primero Probamos con el papel Tornazón Agregamos De cualquier color Este azul Está medio raro Y con la pipeta Tomamos una pequeña muestra Y colocamos Una pequeña gota En el papel Observamos Que ha cambiado A una tonalita roja Eso que quiere decir Como ustedes recordarán Cuando trabajamos Que la sección De acidez y basicidad Cuando una sustancia Torna de un color Rojo Los indicadores Quiere decir Que es una sustancia ácida En este caso El bisulfato de sodio Es una sustancia ácida Incluso lo pueden ver En su etiqueta Es de color rojo Ahora Retiramos un poquito La guata Que tiene Y pueden observar Que efectivamente Es de color rojo Ahora bien Ya lo Ya determinamos El nivel Bueno Más bien El tipo de sustancia Es una sustancia ácida Así que Así que No sería necesario Utilizar el palo de capeche Porque recordemos Que El papel tornasol rojo Y el palo de capeche rojo Que es rojo Solo sirven Para sustancias Que son básicas Porque Si esta es una sustancia ácida Que tiende A un color rojo No tendría sentido Emplear sustancias rojas Puesto que no se vería Ningún resultado O sea En este caso Nada más Les dije Que Utilizaríamos Los dos indicadores Porque No sabíamos Que tipo de sustancia Íbamos a emplear Pero ahora que ya lo sabemos No es necesario Utilizar el palo de capeche Entonces Tomamos Otra pequeña muestra Y la colocamos En un tubo de ensayo Voy a voltearlo Para que incluso vean Limpiamos nuestra pipeta Y tomamos un poco de Nuestro Indicador Tornasol Y lo agregamos En nuestra muestra Observamos que se torna Un color muy rojo Y según nuestra tabla De De pH Cuando una sustancia Se torna De un color muy rojizo Es porque su nivel De acidez Es muy alto Y está entre el rango De 1 y 2 De pH Si ustedes buscan En internet Podrán encontrar Que el nivel Del sulfato De sodio Se encuentra Más o menos Entre el 1.4 Y 1.5 Vemos que En la escala de pH Es un nivel Muy bajo Entonces Entonces Tiene un nivel De acidez Muy alto ¿Por qué? ¿Por qué hicimos este experimento Que no tiene nada que ver Con el oxígeno? Porque siempre que vamos a trabajar Con una nueva sustancia No importa si es conocida O desconocida Debemos determinar El nivel De acidez o basicidad Que contiene Esto es para poder determinar Que tan peligrosa es la sustancia Y en base a eso Tomar las precauciones Correctas Necesarias Para que al trabajar Con dicha sustancia No se produzca Algún problema Algún daño O incluso Alguna catástrofe Entonces En este caso Podemos ver que Resultó De color rojo Entonces Es una sustancia Muy ácida Lo que determina Que debemos de ser Muy precavidos Al utilizar esta sustancia Si llegamos a tocarla Con las manos Inmediatamente Hay que lavarlas Y no llevarnosla A la boca Para poder inger Para que cause una Ingestión Este Malintencionada Los síntomas Que esta sustancia Puede causar Pueden ser Diarreas Irritación Mareos Incluso puede causar La muerte Después de varios días De haberla ingerido Por eso es recomendable Trabajar con mucho cuidado Con esta sustancia Bueno Con este experimento Con esto Perdón Concluimos este experimento Y con esto También damos inicio A esta nueva sección Ya para la siguiente Como vamos a seguir Trabajando con esta sustancia Ya les he explicado Un poco más Acerca del hidrógeno Que como pueden verlo Es el primer elemento De su tabla periódica Entonces A partir de esta sustancia Que como ven Su fórmula química es NaHSO4 Es decir Sodio Hidrógeno Y el guión sulfato Vamos a liberar El hidrógeno Que se encuentra En esta parte En la parte del medio Entonces no olviden Suscribirse Dejar sus comentarios Y recomendarnos Con todos sus amigos ¡Gracias!